Hola, buenas señores. Esta vez les vengo con una bicicleta que yo compré el chasis, el resto lo hice yo. Lo modifiqué todo, es una reclinable. La bicicleta mide un metro noventa de largo. Yo le puse esta llanta, una llanta dieciocho y atrás una veinte. Y aquí les voy a mostrar, señores, para adaptar esta llanta acá, yo le hice el tenedor, un tenedor de mountain bike, lo corté y lo soldé para volverlo más pequeño para poder ponerle los V-brace a medida. Aquí le soldé una masa media para poder montar estas bielas, para poder montar estas bielas para que me quedara así reclinada. Le puse pedales grandes, le puse bielas de bicicleta de carretera con un rotor ovalado, un plato ovalado o rotor. Aquí le puse tres agarres para poder agarrar el tenedor, que es muy largo. Ese tenedor mide más o menos, les voy a decir, ese tenedor mide veinte centímetros, más, mide treinta centímetros más o menos. Sí, treinta centímetros, cuarenta. Espera un momento. Mide cuarenta centímetros, señores, de largo. Que me tocó hacerlo también, cuarenta centímetros. Y aquí le puse un tope para poder apretar con un tornillo acá abajo. En vez de ser este tornillo arriba, yo lo puse acá abajo para poder apretar y que me ajustara bien la dirección. Luego le puse una, dos, tres y cuatro. Cuatro soportes de esos. Aquí es donde está la soldadura, señores. Y aquí también le soldé para poderle poner este manurio. Que es un manurio también de mountain bike. Y lo puse así como al revés. Si lo puedes mirar, está así hacia adelante. Le puse también esto para poder agarrarme. Para ir más relajado. Acá atrás le puse una herradura de una, también de una suspensión. De una bicicleta de mountain bike. Le quité esta herradura para poder ponerle freno Vibray. Porque aquí atrás no tengo frenos. Este chasis es de aluminio. Y yo le hice estas adaptaciones para poder que quedara así la bicicleta. Va con tornillos fijado acá, agarraba el aluminio. Le puse pegatinas de Specialized. Miren, señores, qué guapa la silla. No pesa nada. Esta bicicleta pesa 15 kilos, más o menos. Aquí atrás le puse cambios de ore Shimano. Le puse estas para poder agarrar la cadena y no se me desviara. Y nada, señores, me quedó muy bien. Una bicicleta muy especial. Muy cómoda para viajar. Para hacer viaje largo. Y está muy bien. Espero les guste. Si quieren saber más de ella o algo, voy a estar montando vídeos. Paseando en ella. Haciendo viajes. Y atrás le puse una parrilla a ver si le instalo unas maletas. Para llevar cosas. Bueno, venga. Espero les guste, amigos. Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.